Antonio Santos, Sarito, personaje único carnavaleco cultural de este pueblo. Sucede que estamos reclamando el dinero de nuestro carnaval, que trabajamos en el carnaval, en la gestión de Alex. ¿Qué sucede? Que Omar Javier, el director de cultura, le pagó el dinero a Vítor en un cheque y hasta el comprobante nos enseñó para que nos pagara a nosotros. Y Vítor se lo repartió entre un grupito que lo tiene anotado ahí. ¿Quién es Vítor? Vítor, el presidente de Ocaframas. ¿Pero qué apellido es? No recuerdo el apellido de él. Entonces, ¿qué sucede? Que Vítor a nosotros nos envió para don Diomar de nuevo. Con una nota de cinco grupos que él le pagó a esos grupos, pero a nosotros no nos ha pagado. Nos pregunta qué personajes nosotros hicimos y le dijimos que hubiéramos hecho las cinco semanas distintos personajes. Yo me disfracé de pingüinos, de viejo chulón. Hice cinco personajes trabajados, con dinero gastado, consumiendo, para comprar útiles, para poder preparar esos trajes, para poder hacer el trabajo ahí. Y hoy resulta ser que Vítor no nos quiere pagar a nosotros. ¿Desde qué tiempo hace que no se les paga? Adiós del carnaval. ¿Del carnaval pasado? Sí, de este carnaval pasado, este año. Buenos días para todos los seguidores de ese gran y precioso programa. Tenemos que lo que son los directivos, son estos, Maolín, Ale, Stalin y Wellington. Él alega que ellos no quieren pagarles ese dinero. Pero como él es el directivo, él tiene que asesorarlo y decirle, o hacer una reunión con nosotros. Yo le dije, convócanos a una reunión para hablar con ellos. Porque como dice aquí el pingüino, el pingüino dice que él, Omar, le entregó el dinero. Le entregó 27 mil pesos para que él nos cubriera a nosotros. Y es como dice el pingüino. El pingüino tiene tanto tiempo que yo ni pensaba, ni él tampoco, el directivo ahora de Ucaframa, pensaba estar en el carnaval. Porque el pingüino es un personaje de mucho tiempo. Es una leyenda aquí en San Francisco de Maolín. Y él alega que no, que esto que por acá. Pero nosotros no queremos problemas. Nosotros lo que queremos es que como él sabe que nada más trabajamos él y yo, el pingüino y el pastor. Como personal. Nos consigan esos chelitos. Exactamente. Que son chelitos, para ellos no son nada. Nosotros lo necesitamos, tal vez ellos no lo necesitan, pero nosotros sí. Nosotros lo que queremos es eso. No queremos problemas con ellos, sino que no cumplan. Porque nuestro querido Maol, el jefe de cultura, nos dijo a nosotros que ya le entregó eso. Ah, le entregó ese dinero y nosotros queremos que nos entreguen los chelitos eso. La parte que le toca a usted. La parte que nos toca. Gracias, Jensen.